Los daños en la Tribuna Sur y otros sectores del Estadio Atanasio Girardot se dieron en cámaras de seguridad, torniquetes, silletería, baños y puertas que hacen parte del máximo escenario del fútbol antioqueño. Con estos elementos dañados, el Inder de Medellín asegura que no puede garantizar la realización de eventos masivos en este escenario. Nosotros como Inder Medellín, Alcaldía de Medellín, tenemos que garantizar un estadio en perfectas condiciones. Hoy no lo tenemos en perfectas condiciones porque requerimos el tema de la seguridad, el tema del servicio sanitario. Cerca de 38 mil personas habían comprado ayer la boleta para venir a ver un espectáculo en el Atanasio Girardot, se vienen otros partidos, entonces para recibir más de 38 mil personas pues se requieren tener estadios en óptimas condiciones. En los disturbios aquí en los bajos del Estadio Atanasio Girardot, en la Tribuna Sur, se vieron afectadas 17 cámaras de reconocimiento facial como esta y cada uno de estos elementos tiene un costo de entre 70 y 80 millones de pesos. Es por eso que hasta ahora las pérdidas ascienden a más de 1.000 e incluso 1.300 millones de pesos. Nosotros normalmente tenemos un contrato de arrendamiento con el Atlético Nacional. En este contrato de arrendamiento le exigimos el cumplimiento de unas pólizas. Estas pólizas digamos que tienen un tope, nosotros pues inicialmente le haremos la reclamación al Atlético Nacional quién era el responsable del evento. Posterior a ello, pues dependiendo ya de la respuesta del Atlético Nacional, pues seríamos la activación de pólizas, es un trámite más administrativo. El Inder y la Alcaldía de Medellín están a la espera de cuantificar los daños y dependiendo del tiempo de arreglo de los mismos, vamos a determinar si se puede jugar o no con público en el estadio Atanasio Girardot.